Despierta San Antonio es presentado por Community First Health Plans. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañara en Despierta San Antonio porque le tenemos información muy importante. Tiene que usted registrarse a un plan de seguro médico antes del 15 de febrero. Es muy importante que lo haga a tiempo y no se espere la última hora. Es por eso que Karina Buendía de Community First Health Plans nos visita esta mañana. Bienvenida, Karina. Gracias. Dinos por favor, ¿qué es Community First Health Plans? Nosotros somos una organización sin fines de lucro que hemos estado sirviendo a la comunidad de San Antonio por 20 años y para ser más exactos, como tenemos más de 145 mil miembros residentes de aquí de San Antonio. Oye, Karina, y me enteré que tienen un nuevo centro de inscripciones donde la gente ya puede aplicar para el Obamacare. ¿Cómo es esto? Sí, nuestro centro de inscripciones está localizado en la avenida Guadalupe, 1410, avenida Guadalupe, en la suite número 222. Ahí está gente especializada para ayudarle a inscribirse y darle cualquier tipo de ayuda que necesite. Ya que vaya la gente a este centro de inscripciones, ¿qué tienen que llevar para que ellos puedan calificar o qué necesitan? Necesitan llevar su seguro social, comprobante de ingresos, el número de personas que van a estar en el programa de salud y también es necesario que tengan su número de usuario en caso de que tengan que renovar su aplicación. Todo esto es lo que necesitan para ellos poder aplicar para el Obamacare aquí en este centro. Oye, Karina, ¿y qué tipo de cobertura se ofrecen en Community First? Tenemos tipos de cobertura de, tenemos el plan de oro, tenemos el plan bronce y de plata. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tres? El plan de plata y el de bronce, esto es para las personas que no van mucho al doctor y es un plan muy conveniente y accesible para ellos. Tanto el plan oro es para las personas que tienen muchas citas con su doctor y toman muchos medicamentos, estas son las personas que pueden escoger este plan. Muchísimas gracias, Karina. ¿Puedes repetir nuevamente dónde están ubicados, por favor? Sí, estamos ubicados en Avenida Guadalupe, 1410 Suite 222. Muchísimas gracias, Karina, por toda esta importante información. Y si usted tiene más dudas, puede llamar al número que tiene en pantalla. Quédese con Univision 41. Despierta San Antonio fue presentado por Community First Health Plans.